Hey, una madre fantasma record, con dedicación especial Esta vez para Karen Duran, que en mi corazón es una niña muy especial El güero, quien más Quiero confesarte que eres la más hermosa, que nunca para mi habrá una mejor cosa Y pon atención, tu eres la única rosa, que habrá en mi jardín, te lo digo en esta frota Y en mi jardín no la metes a estar azul, te lo digo en esta rola y hablo de corazón Aunque no la pediste, yo te hago una canción, va con todo mi amor y especial dedicación Para Karen Duran, que me roba el sueño, si me lo permites yo quisiera ser tu dueño Por esa razón, día a día te lo enseño, tú eres mi dueña y yo siempre ser tu dueño Para Karen Duran, que la quiero bastante, vive en mi corazón, para mi muy importante En todo el día yo no dejo de pensarte, eres muy especial, me hace volar a Marte Para Karen Duran, que la quiero bastante, vive en mi corazón, para mi muy importante En todo el día yo no dejo de pensarte, eres muy especial, me hace volar a Marte Y me hace volar a Marte, con todo tu amor, mi necesita te lo digo para ti esta canción No sé cómo decirlo, no tiene explicación, ya estoy bien encerrado pero que buena prisión Cadena perpetua, el juez dictaminó, una vida externa dentro de tu corazón No supe el motivo, ni supe la razón, pero con tal de amarte la condena pago yo Y pago la condena porque a mi lado te quiero tener Estar siempre contigo porque yo te quiero a quien Los mejores momentos contigo los pasaré, por los siglos de los siglos yo siempre te amaré Para Karen Duran, que la quiero bastante, vive en mi corazón, para mi muy importante En todo el día yo no dejo de pensarte, eres muy especial, me hace volar a Marte Fantasma Récord